Gracias a la confianza y a la oportunidad que me da tanto la superioridad policial, ministerial y el gobierno de la provincia de enfrentar este desafío, como lo hice en un primer momento en la unidad regional 1 y ahora con la soja y factura de provincia tratando de poner todo el empeño y todo el conocimiento que uno tiene para desplegarlo ahora en toda la provincia, como lo venía haciendo en la unidad regional. Seguiría a cargo de la unidad regional 1 y también ahora con la responsabilidad de lo que es toda la provincia.